Déjame que les dé una buena noticia. Muchas empresas españolas son ejemplo y líderes en sus sectores. Son empresas bandera. Y todos tienen algo en común. Están mirando al exterior, como muchos hicimos en su momento. Y además, cuentan con un buen compañero de viaje que les da tranquilidad, crédito y caución. Gracias por ver el video. ¿Qué es el sector vitivinícola español? El sector vitivinícola español está atravesando la crisis como todo el resto de España. Los vinos españoles son de una relación calidad-precio extraordinaria y, por tanto, los mercados internacionales nos están respondiendo favorablemente. Para seguir teniendo éxito en el mercado, tanto nacional como internacional, los ciento y pico de países que estamos vendiendo en este momento, intentamos adaptarnos al consumidor de ese mercado. Nos estamos adaptando a las nuevas normativas, adaptando todas nuestras bodegas, a las nuevas tendencias de mercado que nos demanda siempre el punto final de venta y el consumidor. Creo que las empresas españolas gozamos de una buena imagen en el exterior. En el caso más concreto del sector vinícola, hemos sabido transmitir valores como la tradición, la innovación y el buen servicio a nuestros clientes. Nosotros estamos orgullosos de la imagen de nuestras marcas a nivel de algunos mercados emblemáticos como Japón o el Reino Unido. Tenemos marcas como Viñal Bali o Los Molinos, que gozan de puestos de prestigio a nivel mundial en estos mercados. Nuestra empresa prácticamente centenaria en vinos, venimos ya trabajando con crédito y cocción desde los años 60, prácticamente los 62-63. Siempre nos han ayudado y cuando empezamos a vender a la exportación, que entonces era muy problemático, había mucha documentación por medio, había infinidad de trabas, crédito y cocción nos ayudó mucho a seguir exportando. A nosotros, crédito y cocción nos ha ayudado mucho en la prospección y en el inicio de nuevos mercados, dándonos una garantía que de otra manera no hubiésemos tenido. Por otro lado, en aquellos países donde tenemos empresa subsidiaria propia, nos está ayudando a nivel local para el trato con los clientes indirectos. Aquí o en cualquier parte del mundo, su empresa no está sola, tiene quien la defienda. Crédito y cocción, Grupo Atradius.